El recuerdo de Antonio Maceo adquiere luces propias, empieza a estar más íntimamente ligado al pueblo y toda la historia de su vida, de sus luchas maravillosas y de su muerte heroica adquiere el sentido completo, el sentido del sacrificio para la liberación definitiva del pueblo. Sus palabras, sus frases tan queridas resuenan tan hondo en el corazón de los cubanos y es de obligada recordación esa frase que está inscrita al costado del monumento, quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha. Ese era el espíritu de Antonio Maceo.